Se puede traducir no tanto en repetir o en devolver constante esa sensación, sino en entender el privilegio de también experimentar la situación. Es decir, hay... Se va yo de buena calidad, ¿eh? Pero hay un privilegio cuando yo toco a mi hija en el hecho de poder actuar y experimentar también un poco aparte de mí sintiéndola como algo más diferente. Es decir, en el ejemplo primero, donde veíamos la imagen de la luz blanca y la refracción en colores. No sé si el error... Es decir, tengo que estar hablando blanca y... No, no, no. O sea, ahí hay un regalo muy grande en el hecho de ese movimiento que te permite experimentarlo a veces. Y desde esa unidad que refleja una verdad. Pero también desde esa separación que es posible porque está dentro de la verdad. Y que te guste una posibilidad de experiencia diferente... Sí, es que la experiencia de separación es un regalo, entre comillas. Es un regalo. Porque la experiencia de separación no implica sufrimiento. Lo que nuestro anhelo nos empuja a poner fin al sufrimiento. O en positivo, busco la felicidad, busco la plenitud. Bueno, busco poner fin al sufrimiento. Pero eso no es poner fin a la experiencia de separación. Es poner fin a la ilusión de que la experiencia de separación es la realidad esencial de este momento. Es muy diferente. O sea, si mi noción de lo que es esencialmente real es la separación, sufro. Si reconozco que la separación es una ilusión dentro de la unidad de todo, la separación sigue existiendo como experiencia. Y como experiencia maravillosa, además. Lo que no existe es sufrimiento. Porque mi identidad no está puesta en un fragmento. La separación es como la ilusión de separación con el sufrimiento. Es como la luz blanca esta que se descompone en el arco iris. Es como creo ser solo el color verde. Olvido de que soy la luz blanca. Creo ser solo el color verde y creo que los demás colores no son yo. Son completamente ajenos a mí. Entonces algunos son buenos, otros son malos, etc. Pero reconocerme como la luz blanca que soy no elimina los colores. Al contrario. Les da el valor que tienen. Todos los colores son yo. Todos los colores en la luz blanca. Y toda experiencia es la extraordinaria capacidad de estar experimentándome a mí mismo como otro. De hecho, ese es el... Si tuviéramos que hablar de un propósito, de la expresión de lo que es, es justamente la experiencia de experimentar otro. Porque mientras soy el todo, mientras soy conciencia no manifestada, no hay relación. No hay nada. Más que unidad. Solo hay la totalidad y no hay posibilidad de relación o de conocer otra cosa. Para que haya esa posibilidad, tiene que haber la aparente división. El despliegue en el arco iris. Y entonces puedes vivir la extraordinaria experiencia de abrazar a tu hija o coger a tu hija. Ahora, ¿cuándo esta experiencia se tiñe de sufrimiento? Cuando olvido lo que soy y lo que es. Porque entonces olvido lo que realmente soy. Y lo único que existe es la apariencia de separación, que ya no es aparente. Para mí me parece real. Con lo cual empiezo a sufrir. Porque he olvidado que no hay nada más. Todo es amor. Todo es lo mismo. Entonces, obviamente, no tiene nada que ver con tratar de poner fin a la apariencia de separación. Eso solo es más sufrimiento. La experiencia que describe María José no es el objetivo. Tengo que conseguir estar viviendo así todo el rato. Eso es absurdo. Justamente, la manifestación es para vivir la aparente multiplicidad. Eso no es más que una momentánea visión sin el velo. Entonces, todos los míos, todos soy yo. ¿Cuál es el valor de eso? Que si realmente me doy cuenta, cuando el velo vuelve, el juego cambia. Pero claro, antes el juego era una cosa. Ahora es otra cosa. Antes jugaba con mi dinero. Ahora estoy jugando con el dinero de la casa. No hay ganancia ni pérdida. Antes entraba en el casino con mi dinero. A ver si gano o si pierdo, mi felicidad. Ahora estoy en el casino jugando con el dinero de la casa. Y no importa si gano o pierdo. Porque no hay ganancia ni pérdida. Solo hay experiencia. Gracias, por ti. Gracias. Gracias.